En este video vas a aprender a como tener muchas monedas y muchos diamantes así como miras en esta cuenta Pero también te voy a decir unos consejitos que te voy a dar Les voy a decir un consejo que les digo a esos principiantes Que por favor no fichen jugadores cuando van iniciando En vez de fichar jugadores mejor mejor en su estadio al máximo Ya que como te das cuenta donde dice prima hay 52 Y estas primas nos va a estar ayudando cada vez que jugamos un partido ya sea en online o en modo carrera En que forma nos va a estar ayudando Nos va a estar ayudando en la forma de que nos va a aparecer anuncio cada vez que termino un partido Y ese anuncio nos va a dar el doble de monedas Si tu miras el anuncio te va a dar el doble de monedas Esa es una de las mejores formas de conseguir muchas monedas en el DLS 2024 Porque recuerda que DLS 2024 no se puede hackear Una de las formas para conseguir más monedas es aquí donde dice desafío Como pueden ver ahí dice gratis Jugar Dream Soccer 10 monedas Aquí me dieron 10 solamente por iniciar sección al juego el día de hoy Gana dos partidos en Dream League Light Como pueden ver muchachos nos dan 50 monedas Marca 8 goles con un delantero 40 monedas Marca un gol con un defensa 15 monedas Y aquí donde dice pase temporada pues eso es comprado muchachos Pero ojo con el pase aquí todo lo de arriba nos van a dar las monedas Lo de abajo no porque es comprado Aquí donde dice carrera y Dream League Light Como pueden ver muchachos Todo esto nos puede ayudar a conseguir muchas monedas Como miran que tengo en esta cuenta Este video les va a ayudar muchísimo a todas esas personitas Que van iniciando Espero que les haya servido No olviden